De ahora en adelante empieza un nuevo comienzo para mí Una nueva etapa feliz como una lombriz Young Shaw Ahora me siento contento porque estoy soltero Y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien bueno Y me llaman a mi celular Yo soltero, que bien esa diabla Y así fue la bojé de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Y ahí ve, ella es lo que hacía nada más joder Se iba pa' la tienda y gastaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez Y ahí ve, ella es lo que hacía nada más joder Se iba pa' la tienda y gastaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez Yo soltero, que bien esa diabla Y así fue la bojé de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Dos torteros, que bien esa diabla Y así fue la bojé de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Cuando pa' un party yo quería salir Ella me decía, tú no te vas de aquí Bien saika, ahí fue que yo la mandé barca Si no es con toda la gallera, me la desfalca Ahora estoy contento, sin cimiento Me miro al espejo y estoy durando en cemento Bien bueno, todita lo saben Y ahora todas las gatas quieren que yo me las clave Que yo me las clave, que yo me las clave Y ahora todas las gatas quieren que yo me las clave Bien, bien bueno, toditas lo saben Y ahora todas las gatas quieren que yo me las clave Ahora me siento contento porque soy soltero Y puedo salir a janguear Todas las gatas me buscan porque estoy bien bueno Y me llaman a mi celular Yo soltero, que bien esa diabla Y así fue la voz de mi ser Ahora otra se lo voy a poner Ahora sí que lento y para ahí odiendo Tengo siete novia y a ninguna la mantengo Soltero, sin compromiso Entro a la disco, me sento en el paraíso Combo, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de solcherro y vamos a joder Cata, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de solcherro y vamos a joder Combo, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de solcherro y vamos a joder Cata, que es lo que vamos a hacer Hoy es noche de solcherro y vamos a joder Y ahí ve, ella es lo que hacía, nada más joder Si iba pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez Y hoy ve, ella lo que hacía nada más joder Si iba pa' la tienda y ya estaba cien Y después venía a pedirme otra vez A joder once again otra vez Yo soltero, que bien esa diabla ya se fue La bojé de mi ser, ahora otra se la voy a poner Un soltero, que bien esa diabla ya se fue La bojé de mi ser, ahora otra se la voy a poner Un soltero a mi ex que me está llamando a privado Parece que no entiende que me siento feliz soltero Oh, yo sé, el putipuerco, X-Rush Directamente de Puerto Rico Un soltero a mi pana que yo siempre lo pauto Carlitos Lion, el barbero Lion Yomar Zandunga Oh, y no den y que le encanta la pauta al cabrón